¿Qué opina de la ausencia de Ninel Conde? Es que estamos esperando y no vino, nos quedó mal, espero que se repita para que ahora sí nos cumpla. ¿Habla mal de un artista que deje plantado a su público? No, o sea, ha de haber sido tener compromisos, la comprendemos, nos hubieran avisado con la verdad que no iba a llegar, para no estar esperando tanto tiempo, pero sí, la comprendemos, ha de haber sido un inconveniente. Tiene muchos compromisos, hay muchas novelas. Ándele, eso, la disculpamos, pero para la otra que se repita para que venga y sí se presenta.